Bueno, hemos echado la soja texturizada fina, así, bien, en este caso es sorriba, si bien 350 gramos, ¿vale? ¿No enfoca bien o qué? No sé por qué no enfoca bien, bueno. Y nada, aquí tenemos, hemos llenado la olla a tope de agua y ahora la tenemos puesta al té para que no se queme. Solo es para que coja calor y, digamos, no se llegue a cocer, vamos, simplemente coja, solo el agua. Bueno, ahora cogeremos dos cebollas gordetas, no son de figuera, son normales las que pican. Las picamos bien pequeñas y las ponemos aquí en la sartén, bueno, ya la pongo al 7, como si sofría cebolla como 7, como toda la vida. Bueno, estamos sofriendo la cebolla, ¿vale?, que es un montón. Nos ponen un ventilador, porque si no aquí va a echar a llorar como vamos. Bueno, pues nada, luego, aquí ya iremos preparando en platos, pues, bueno, en un plato, si tienes un peso, pues mejor. En este caso, como hemos metido 350 de soja texturizada, pues 350 de pan rallado, ajo y perejil, ¿vale? Y luego le meteremos 350 de gluten de trigo, aunque tenemos un poco menos, pues le pondremos un poco menos. Y de momento es eso. 250 gramos de soja texturizada, que hemos, recordamos que hemos puesto en agua caliente y ya se ha inflado, ya está inflada, está tierna. Y entonces la vamos a poner ya para hacer la mezcla de las hamburguesas. Como veis, sale bastante, pero vale la pena, ya que te pones, pues hacer cantidad. Vale, ahora le añadiremos 350 gramos también de pan rallado, que este pan rallado lleva ajo y perejil. Si queréis podéis picar el ajo y el perejil vosotros, pero así queda mucho mejor, porque queda más fino y no se nota tanto el sabor del ajo. Bueno, eso ya va a gusto de consumir. Esto lo iremos mezclando. Y también le añadiremos la cebolla que tenemos ya pochada. Y también el aceite que hemos pochado la cebolla. Y ya está. Vamos a añadirle esto para que tenga un poco de aceite, la cebolla. Aquí hemos puesto dos cebollas grandes, para 350 gramos de soja y 350 gramos del pan rallado. Ya será mucho más fácil de mover. Esto se queda durito. Y como estas hamburguesas no pueden llevar huevo porque son veganas, pues le ponemos gluten de trigo, que es lo que hace la consistencia que da el huevo cuando nosotros hacemos hamburguesas normales, o sea, de carne. El gluten de trigo, que lo podéis encontrar en cualquier tienda de bolstería, bueno, es fácil de encontrar. Aquí tenemos menos de 350 gramos, pero nos va a valer igual, porque ya no tenemos más. También le vamos a añadir la sal, porque no le hemos puesto nada de sal, ni al sofrito de la cebolla, ni nada. Así que le vamos a añadir la sal. Como hay bastante cantidad, de todas maneras, esto después vamos probando la masa, ¿eh? Yo apunto, cuando ya está hecha, la vais probando y le vais añadiendo, si veis que hace falta. Bueno, y esto ya se trata de amasar, amasar. Bueno, os dejo aquí amasando porque como voy a estar un poquito de rato, y después os enseño cómo queda. Bueno, ahora vamos a hacer, como tenemos mucha masa, vamos a hacer la mitad de masa hamburguesas, y la mitad de masa serán hamburguesas también, pero como si fueran con sabor a chorizo, ¿vale? Ya veréis qué ricas que salen. Vamos a echar la mitad de masa aquí, que esto pesa que no veas. Más o menos, ¿eh? Porque la vamos a amasar y le vamos a poner los ingredientes para que se convierta en hamburguesa choricera, vamos a llamarle. Que están buenísimas. Os recomiendo que lo hagáis porque no os va a defraudar esta receta. Bueno, más o menos, quizá le falta algo más. Vamos a hacer un poco más. Lo vamos a maquillar aquí. Lo vamos a amasar bien, ahora ya sí, en el mármol. Hemos echado un poquito de harina para que, bueno, como todas las masas, para que no se peguen. Y si vemos que necesitamos más, pues le ponemos un poquitín más de harina. Para poderla manejar mejor. Vamos a ponerle un poco más de harina porque se pegan mucho las manos. Necesitamos un poquito más de harina. Vamos a hacer. Si vemos que queda, que nos quedará, pues un poco, que veis que le falta un poco de consistencia, aparte de haberle puesto el gluten, también le podemos añadir un poquito de leche de soja. Que yo creo que se la vamos a añadir. Para que quede ya para amasar bien, porque como veis esto ahora mismo no. No es más amigna. Bueno, aquí hemos tenido que añadirle un poco de harina. Porque al ponerle 220 gramos de gluten, de trigo, en vez de 350, pues se quedaba un poquito demasiado mojado. Entonces, luego, otra cosa que no he contado es que hay que escurrir la soja texturizada, una vez que se hierve un poquito en el cacico. Hay que escurrirla bien. Porque depende, si la podéis no escurrirla, pero entonces luego necesitaréis, pues más. Digamos que la masa esté más seca, pues por pan rallado, por harina de trigo, por magnuten, por lo que sea. Ahora, le hemos añadido el pimentón picante, el pimentón dulce, perdón, para darle color. Si lo queréis, esto hay que añadirle muchísimo en realidad para que cambie mucho el color. O sea que, como os guste. Y luego guindilla molida, que es la clave. Oye, hay otra gente que le pone pimentón picante, como era, pimienta negra molida y tal. Pero al final lo que hemos visto que va mejor es este, guindillas, guindillas molidas, ¿vale? Es el que le da el picor, que está bastante bueno. Y nada más. Aquí seguimos ahora, por ejemplo, cuando veis así, ¿ves? Por ejemplo, ahora se pega, ¿no? Pues nada, un poquillo de harina por alrededor. Aquí ya llevaré como unos cinco minutillos amasando, ¿eh? Hacéis así, entonces ya vais recogiendo para que toda la masa esté bien. Y ya está. Como si hacen masa de pan igual. Entonces, si ahora se ve que se queda como un poco cortado, ahora está bastante bien. Ahora ya empieza a estar bastante bien. Falta amasar, nada, un momentito más. Hasta que no esté, que no se pegue, al mármol no estará del todo conseguida la proporción buena. Bueno, más o menos. Si tenéis gluten de trigo, pues también podéis ponerle gluten de trigo en vez de ponerle la harina. Bueno, vamos a ver. Bueno, ahora, por ejemplo, vamos a hacerlo ya reducido para que no tarde esto mucho. Coges un trozo, por ejemplo, así. ¿Vale? Ya lo acabas de afinar la amasada. La clave, pon un poco de harina por aquí. Y le vas haciendo un chorizo. La vez con un pan. Esto se puede perfeccionar, ahora lo hago rápido para que veáis. Pero bueno, esto tiene que estar bien compacto. Entonces ahora coges un cuchillo que sea... Que corte. Y ya está. Y cortáis una rodaja. Depende del corso que quede luego para las lonchas de chorizo. Coges este y a mano lo chafas. Sin chafar demasiado fino, que no se vea demasiado fino. Se queda así. Ahora porque tiene harina, lo he hecho rápido. Y ya está. Esto luego lo frees en la sartén. Y va perfecto. Después se hace un bocadillo de chorizo vegano. Está buenísimo. Después tiene picor. Está bueno. Y queda bien. No está ni seco. Está bueno. ¿Vale? Y ya está. Lo puedes comer como una hamburguesa también. Pero vamos, que ya que tiene el picor, pues es mejor para bocata. ¿Vale? Pues nada más. Las hamburguesas se hacen lo mismo, solo que no le hemos puesto el pimentón dulce ni la guindilla. Se hace igual. Lo cortas y te haces la hamburguesa así, del tamaño que tú quieras, el grosor que quieras y ya está. Pues venga, hasta otra. Bueno, espero que dure la batilla. Nada, cortamos la... Esto ya es el tomo ya gordo. ¿Veis? Pedazo, ¿eh? Esta es la mitad de la masa. Hay otra mitad, ¿eh? Salen 50, 60 o 70 hamburguesas. Un montón. Depende del tamaño que las hay. Bueno, pues aquí se puede hacer una súper grande. ¿Vale? Coged así. Y ya está. Metéis una buena aplanada. Podéis hacerlo con vaso también. Pero con vaso queda más artificial. A mí me gusta más así, que es más natural. ¿Vale? Si tenéis el pedazo de hamburguesa, la podéis meter como un burger, lo que queráis. Y ya está. Ahí a la sartén. Con poco aceite. Y ya está. Lo hacéis ahí. Y ya está. Y ya está. Y cuando os parezca, pues nada, le doy la vuelta y ya está. Pues nada más. Venga. Listos. Bueno, otra cosa. Cuando las cortéis, si queréis congelarlas, ponéis aluminio, hacéis una tanda en una fiambrera, o en aluminio suelto, como queráis, y las metéis al congelador. Y las tenéis congeladas ahí un mes, dos meses, lo que haga falta. ¿Vale? Y vais cogiendo por tantas un par o las que queráis. Pero que acordaros eso, que esto es para congelar y así dura mucho. ¿Vale? Mira, esto ya lo tenemos casi para darle la vuelta. ¿Vale? Falta un poquito. ¿Vale? Falta un poquito para que esté dorado. ¿Vale? Pues nada. Cuando esté en su punto dorada, pues de muerte. ¿Vale? Un poquito más de esto, con poco aceite. Ya veréis, con poquito aceite. Hacedlas con poco aceite y os quedarán súper, súper buenas. Pues venga, nada más. Hasta otra. Aquí veis cómo ha quedado el... La masa de lo que es la hamburguesa, no el chorizo. ¿Vale? Ya está. Sigo cortando. Y otra manera, os voy a enseñar otra manera que hay de... De hacerlas. De almacenarlas. Que es... Las chafáis. A veces hay que poner un poco de harina para que no... Para que no se pegue. Y tal, bueno. En el caso que las chafáis. Para despegarlas, si veis que se os queda pegado con un cuchillo, va muy bien. Y ahora las pasáis por el mismo pan rallado de ajo y perejil que antes hemos usado en la mezcla. ¿Vale? De esa manera os irá muy bien para almacenarlas aquí en una fiambrera. No se os pegan y las congeláis todas. Luego vas cogiendo en principio. Si lo haces con cuidado, no se quedan pegadas. ¿Vale? Pues nada más. Y otra cosa iba a decir. Salen aproximadamente con la receta que os hemos dado unos 3 kilos de hamburguesa. O sea, os podéis saltar. 3 kilos de hamburguesa. O sea, salen 2 chorizos de estos enormes. Esto, aquí hay un kilo y medio más o menos, pues sale uno de dos y otro de kilo y pico del chorizo vegano. Enorme. O sea, rinde muchísimo. Salen muy baratas, muy baratas. Nada más.